He titulado la enseñanza del día de hoy mentiras cotidianas y este calificativo es muy interesante porque si hay algo que no debería ser así pero que siempre hacemos es mentir, no debería ser así pero pareciera que en nuestra cultura es normal mentir, es más y es algo vergonzoso decirlo pero pareciera que la cultura de este tiempo está programada para que podamos mentir si es que queremos tener éxito mentir si es que queremos sobrevivir, mentir si es que queremos ganar y es algo que nosotros los creyentes tenemos que revisar porque aunque mentir pareciera que fuera algo normal algo que es acorde a la cultura en el reino de Dios la mentira siempre será pecado diga conmigo mentir es pecado quiero que por favor escuchemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 44 esto se lo dijo el Señor a los judíos que creían en Él a mí siempre me ha impactado este capítulo porque todo lo que Jesús va a decir en ese capítulo se lo dirige a judíos creyentes, a judíos que tenían fe, no eran incrédulos o ateos, no eran creyentes y el Señor les dice algo supremamente fuerte Juan capítulo 8 versículo 44 nueva traducción viviente pues ustedes son hijos de su padre el diablo golpe bajo y les encantan hacer las cosas malvadas que Él hace Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en Él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira ¿cómo se llaman las hijas del diablo? las mentiras son las hijas del diablo por eso dice aquí que Él es el padre de la mentira así que la próxima vez que se sienta tentado a mentir ojo porque estás haciendo de niñera de las hijas del diablo o de niñero de las hijas del diablo bueno esto es bien interesante porque aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a estas personas que son hijos del diablo ¿por qué? porque se deleitan en hacer las cosas que el mismo diablo hace cuando nosotros hacemos algo sabiendo que eso es malo pues prestemos atención porque entonces nos estamos identificando con un amo y no es exactamente nuestro Dios sino que es Satanás la manera como nosotros actuamos la manera como nosotros nos conducimos en el diario vivir va a determinar de quién somos hijos amén ¿queda claro? de quién somos hijos Proverbios 12.22 escucha lo que dice en la nueva traducción viviente el Señor detesta los labios mentirosos pero se deleita en los que dicen la verdad ¿qué detesta el Señor? la verdad ¿pero qué hace que el corazón de Dios se deleite? cuando él oye a alguien hablando ¿qué? la verdad muy bien ahora quiero iniciar diciendo algo que le ocurrió a Oliver Cromwell ¿quién fue Oliver Cromwell? él fue un político o un líder político y un militar inglés que dice la historia que él convirtió a Inglaterra en una denominada mancomunidad de Inglaterra así ese fue el trabajo que él logró desarrollar convirtió a Inglaterra en una república denominada mancomunidad de Inglaterra en una ocasión él fue a que le hicieran un retrato y ¿sabe lo que este personaje importante le dijo a quien lo iba a retratar? le dijo pínteme con las verrugas y todo repite esa verdad pínteme con las verrugas y todo hoy en día ¿cuál es la moda cuando usted por ejemplo se toma una foto y la quiere subir a Instagram? no sé que había en el corazón de Oliver Cromwell pero el tipo quería hacer que que lo recordaran tal como él era pínteme con las verrugas y todo ¿sabe que así es? así es como la Biblia pinta la imagen de los hombres incluso la de los grandes héroes de la fe la de los grandes hombres que uno admira quedaron pintados en el retrato de la Biblia con verrugas y todo ¿sí? los los personajes que tienen la profesión de buscar biografías ellos buscan también la manera de pronto de resaltar más las cosas heroicas de esos personajes pero con Dios no que bueno saber que en la Biblia el Señor decidió sí resaltar rasgos muy interesantes pero también fue realista con los rasgos que no eran de pronto tan llamativos por ejemplo un gran profeta Elías el profeta Elías es un gran profeta del Señor es de los profetas más respetados en la cultura judía sin embargo lo encontramos en algún momento huyendo de una mujer ¿sí? la mujer le envía un un email donde prácticamente le dice qué pena pero si mañana a estas horas no hago lo mismo que hiciste con mis profetas que los dioses me envíen el peor de los castigos eso fue una amenaza terrible para él y salió entonces huyendo dejó en algún punto a su criado y de ahí empezó a recorrer solo se hundió en la soledad y cuando ya se le acabaron las fuerzas cayó debajo de un eneldo y entonces le dice a Dios basta ya no soy mejor que mis padres quítame la vida y ahí cayó privado y el Señor entonces como es con nosotros misericordioso tan lindo Él no se asusta con nuestros sustos Él no se desanima con nuestros desánimos Él lo sigue intentando y entonces lo dejó descansar y usted lo que está es cansado está agotado hay momentos donde el estrés donde o mejor dicho el desaliento los deseos de morirse no es tanto por lo que esté pasando sino porque el cuerpo físico está colapsado y por eso siempre lo he dicho hay momentos donde lo más espiritual que usted puede hacer es pare todo y váyase a dormir descanse y cuando se despierte se va a dar cuenta que hay nuevas fuerzas hay nueva perspectiva hay nueva visión entonces es hermoso ver que el Señor nos ha dejado una cantidad de personajes en la Biblia descritos con verrugas y todo que cuentan la verdad tal como es de hecho a mí me da muchísima alegría saber que Santiago en su carta dice mire Elías era un hombre semejante a nosotros con las mismas pasiones y sin embargo oró y que pasó tremenda oración dejó de llover durante tres años y medio y después volvió a orar y que pasó volvió a caer agua entonces lo que está diciendo Santiago es si Elías el profeta era semejante a nosotros también con las debilidades que nosotros tenemos significa que nosotros también podemos llegar a experimentar el mismo nivel de poder y de unción a través de la oración hay esperanza ahora iglesia la mentira existe cuando la verdad se ausenta este problema lo encontramos desde el Edén Adán y Eva toman una decisión y es la decisión de dejar a un lado la verdad de Dios y empezar a crear su propia verdad y a partir de ese momento van a empezar a regir su vida sobre esa verdad bajo la premisa satánica de que ellos podían ser como Dios entonces cuando empezó a manifestarse la mentira cuando el hombre se ausentó de la verdad y quiero que sepamos que la verdad es una sola y esa esa verdad no es una postura ideológica no es una postura filosófica no es una creencia no es una doctrina la verdad es Dios mismo por eso es tan poderosa cuando usted analice reflexione lea la Biblia estudia la palabra de Dios y encuentra el tema de la verdad relacione lo por favor con la misma presencia de Dios Dios es la verdad amén hay algo importante con respecto al tema de de la verdad y es que podemos definir de manera sencilla la verdad como aquello que corresponde a la realidad diga conmigo la verdad es lo que corresponde con la realidad si con la realidad etimológicamente cuando usted busca en un diccionario griego para saber cuál es la raíz de esta palabra que es aleteia es interesante el significado porque significa no ocultamiento que es verdad no ocultamiento y está muy relacionado por ejemplo con la con la voz en en griego también de apocalipsis les parece han escuchado ese nombre apocalipsis es quitar el velo si revelación quitar el velo entonces si hay un libro que tiene que tiene el sello de la verdad aparte del resto de los libros de la biblia es apocalipsis amén esperamos la manifestación plena de la verdad de dios en los últimos tiempos de la historia de la humanidad que quiere decir entonces no ocultamiento quiere decir que la verdad se ve la verdad se indica la verdad se expresa y la verdad se revela o sea la verdad no es algo que toca estar mirando a ver como por fin la descubro la verdad no es algo que se que se esconde de nosotros todo lo contrario la verdad se revela hay muchas religiones que quieren mostrar la verdad como algo inalcanzable solamente para unos poquitos ese fue el problema de la iglesia tradicional que quiso mostrar durante mil años que la verdad era exclusiva de unos poquiticos si y que el resto de la humanidad no tenía acceso a la verdad y por eso entonces se convirtió en una época conocida como oscurantismo si pero en realidad cuando miramos la biblia nos damos cuenta que Dios que es la verdad ha querido darse a conocer ha querido manifestarse revelarse desde los primeros tiempos de la humanidad Dios buscó diferentes métodos para revelarse como la verdad para la humanidad y después lo hizo de una manera magistral sabe como lo hizo encarnándose tomó la decisión de hacerse como nosotros para desde nuestra humanidad mostrar como es la verdad y por eso es que el único que ha podido decir en la historia de la humanidad yo soy la verdad es quien el Dios encarnado el Dios encarnado hay un detalle importante a resaltar sobre la verdad mis hermanos y es que la verdad es verdad independientemente de quien la diga o como la diga a ver un ejemplo para que me entiendan si alguien por ejemplo se le acerca a usted y es un gruñón de tiempo completo y le dice la tierra es redonda así le guste o no le guste pero la tierra es redonda y usted tiene que aceptar esa verdad porque es que la tierra es redonda estoy seguro que en ese momento la actitud de esa persona usted lo indispone cierto y usted dice bueno si la tierra es redonda pero porque me habla de esa manera lo que quiero resaltar es que si te dijo una verdad de manera de pronto no correcta esa verdad sigue siendo verdad ahora a la inversa si alguien llega muy estratégicamente y te habla de una manera muy cortés y te plantea una teoría de que la tierra es por ejemplo cuadrada y te muestra una cantidad de argumentos teóricos investigaciones que ha hecho para demostrar que la tierra es cuadrada pero aparte de mostrarle esa teoría es muy pero muy correcto en su manera de hablarle y usted se siente hasta tan respetado por esa persona y mire que persona tan tan chévere si pero por muy chévere como le habló y por muy bonito como le planteó la teoría de que la tierra es cuadrada la tierra es cuadrada la tierra es redonda esto significa entonces que no importa quien me diga una verdad o como me la diga la verdad es independiente de eso porque la verdad no se sujeta a los razonamientos humanos y es lo que mucha gente en su ignorancia pretende pensar que si cree que Dios no existe entonces con eso Dios va a dejar de existir el problema no es si Dios si yo creo que Dios existe o no creo que existe el problema es que aunque no creas que Dios existe Dios sigue siendo Dios la verdad también es universal y como es universal pues es transcultural la verdad de Dios se manifiesta en cualquier parte del universo en cualquier parte del planeta si que cada uno de pronto la toma y trata de adaptarla a su cultura a su entorno pero pero el principio como tal es el mismo por ejemplo la ley moral lo que nosotros conocemos en el cristianismo y lo que los judíos conocen como los diez mandamientos entonces esos diez mandamientos están implícitos están grabados en la conciencia de todo ser humano en cualquier cultura aún hasta en esas etnias bien apartadas allá en la conciencia de cada una de esas personas está grabada la ley moral de Dios y sobre esa ley es que entonces Dios va a juzgar y también la verdad es muy poderosa ¿saben por qué? porque está relacionada con el carácter de Dios diga conmigo la verdad es revelación del carácter de Dios cada vez que tú que tu mente que tu espíritu es asombrado con una revelación de la verdad de Dios conociste más acerca de Dios por eso es que es tan importante amar la verdad de Dios entonces esto significa que la verdad de Dios que es Dios mismo porque Él es la verdad no es creada diga conmigo la verdad de Dios es increada en cambio la verdad del hombre es creada todo lo que usted oiga diferente a la verdad de Dios fue un invento de una mente finita que está retando la mente infinita ¿cómo le parece eso? ahora si entiende por qué el Señor entonces dio un efecto a esa actitud del corazón humano y se llama muerte separación eterna condenación porque es la mente finita queriendo decirle a la mente infinita que su verdad es más poderosa es más real que la verdad del Creador que la verdad de Dios y eso se llama rebelión lamentablemente eso es lo que el ser humano seguimos haciendo día tras día queremos decirle a Dios que nuestra verdad es más asertiva o es más real que la de Él y esto ofende el corazón de Dios por eso es que definitivamente tenemos que empezar a mirar sobre qué estamos plantándonos sobre nuestra verdad o sobre la verdad de Dios preste atención a eso la Biblia dice de una manera confirmada que todo hombre es mentiroso Salmo 116 versículo 11 la segunda parte todo hombre es mentiroso eso quiere decir que todo el tiempo estamos tomando la verdad de Dios para en algunos momentos esconderla en otros momentos la tergiversamos en otros momentos la torcemos en otros momentos la adornamos pero siempre estamos buscando qué hacer con respecto a la verdad de Dios entendamos por qué el Señor es tan celoso con su verdad porque en el momento que querramos hacer algo para modificar esa verdad estamos ausentándonos de esa verdad y dándole lugar a la mentira el Salmo 52 3 dice la palabra de Dios amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad que Dios nos ayude para que eso sea corregido en nosotros qué es lo que más debemos amar la verdad y cuál es la verdad Dios amén Dios es la verdad sabe por qué se pierde tanto tiempo a veces cuando nos sentamos a hablar con personas que quieren sentirse como más sabias porque de pronto hasta conocen mucha Biblia y citan versículos porque quieren precisamente tomar la verdad de Dios y mostrarla como si ellos fueran los poseedores de esa verdad la verdad de Dios no se posee la verdad de Dios nos posee a nosotros si yo siento que poseo la verdad de Dios me voy a volver una persona orgullosa prepotente voy a menospreciar a los demás es que yo si soy santo usted es un inmundo es que yo si estoy en la verdad usted va rumbito al infierno porque se cree dueño de la verdad y realmente lo que necesitamos es que Dios nos posea la verdad nos posea a nosotros entonces aunque probablemente no mentimos todo el tiempo hay un problema y es que que es lo que nos impulsa a usar la mentira en ciertas circunstancias y con ciertas personas si nos pasa cierto todos tenemos la intención de todo el tiempo estar hablando la verdad hasta que llega un momento donde cierta circunstancia o cierta persona nos obliga o nos motiva o nos tienta a ausentar la verdad y entonces mentimos creo que la motivación principal que nos hace mentir ¿saben cuál es? hoy le voy a dar esa clave y analízalo lo que más te va a motivar a ti en algún momento aunque tengas toda la intención de agradar a Dios con la verdad es el temor cuando hay temor sobre algo o sobre alguien vas a terminar mintiendo ahora si entiende porque el Señor nunca mintió porque nunca hubo temor en Él porque el amor del Padre estaba completamente derramado sobre su corazón por eso quiero que miremos algunas cosas que de pronto terminan instándonos a mentir cotidianamente para que miremos a ver qué vamos a hacer al respecto vamos a ver cómo manejamos cada una de estas situaciones por ejemplo lo primero que nos lleva a querer mentir es el temor a lo que pueda ocurrir si decimos la verdad ¿si le ha pasado? o solo le pasa al Pastor Elías has tenido momentos donde sabes lo que tienes que decir pero tú empiezas a analizar bueno pero es que si digo esto puedo estar hiriendo a esta persona ¿si? si digo esto de pronto se va a formar una hecatombe ¿si? si digo aquello adiós a la paz y nos vamos a meter en un problema más grande entonces mejor ¿qué? el temor nos hace ver que lo más sabio es mentir puede ser que mentir permita el escape de una consecuencia a corto plazo pero escúchame las duraderas y las más severas van a llegar porque mentir siempre traerá consecuencias ¿si? consecuencias en estos días hablaba precisamente sobre el tema de la mentira con mis hijos ¿si? y le ilustraba que la mentira es como una bola de nieve y entonces si empezamos a mentir y a guardar por ahí secreticos para poder seguir guardando ese secretico después toca entonces acumular otra mentira y después otra y otra hasta que llega un momento donde esa bola de nieve nos envuelve a nosotros y terminamos poseídos por la mentira ¿para el final qué? para el final ser descubiertos que operamos con la mentira ahora el tema de mentir es un asunto bien delicado sobre todo para quienes bueno para todos los seres humanos pero sobre todo para quienes para los hijos de Dios para nosotros los hijos de Dios ay, ay, ay ¿saben por qué? por lo mismo porque Dios nos adoptó como sus hijos eso significa que Dios ya tomó una mentalidad de que quiero lo mejor para Elías no voy a permitir que Elías se me tuerza tengo un propósito para con Él en esta tierra y en la eternidad y no voy a permitir que algo lo distraiga de ese propósito y si mi papá Dios me ve que me estoy como torciendo y que estoy empezando a utilizar la herramienta de la mentira para poder lograr mis propósitos en algún momento el Señor entonces me va a hacer quedar bien mal y no porque le encante hacerme quedar mal sino porque Él sabe que va a ser la manera ¿para qué? para humillar mi corazón y arrepentirme entonces ahí es donde empieza la pregunta pero pastor ¿por qué yo veo tanta gente que se la pasa todo el tiempo mintiendo y mintiendo y precisamente porque mienten les va bien? siempre yo les doy una respuesta espera papá espera espera porque la historia de esa persona no ha culminado y otra más esa historia no culmina con Él cuando se vaya de esta tierra le quedan hijos le quedan nietos le quedan nietos le queda descendencia porque Dios piensa de manera generacional y el diablo también lo hace así es que hermanos si no fuera así si Dios no tratara con sus hijos personalmente cuando yo detecto una mentira en uno de mis hijos no sé algo se me activa aquí en mi corazón de padre que me pone en alerta me pone en alerta y tengo que empezar entonces a trabajar eso en el corazón de mis hijos porque si hay algo desagradable para un padre o para una madre es descubrir que sus hijos son mentirosos si y si hay algo que nosotros como padres desde muy temprana edad hacemos sobre nuestros hijos es cultivarles la capacidad de que de ser sinceros ahora a veces a los padres nos falta sabiduría porque lo que hacemos es cuidadito usted me va a salir con tal cosa cuidadito cuidado usted me va a fallar y entonces mis hermanos que hace ese hijo sopesa verdad amenaza pesa más la amenaza entonces más bien guardo la verdad si y llevamos la fiesta en paz que tenemos que hacer con nuestros hijos con nuestros nietos brindarles la seguridad y la confianza de que el día de mañana cuando lleguen a fallar pueden contarnos las cosas y buscaremos como solucionar el problema si habrán consecuencias pero es diferente tener que vivir una consecuencia donde el hijo se va a sentir aislado de papá y mamá o de pronto vivir una consecuencia sabiendo que a pesar de eso cuenta con el apoyo de papá y mamá amen ¿me entiendes? es diferente si Dios no actuara de esa manera con nosotros pues entonces estaría faltando a su propósito de formar la imagen de Cristo en nosotros eso es lo que el quiere que cada día nos parezcamos a su amado hijo lo mismo que dijo cuando creó a Dan y Eva quiero que llenen quiero que llenen toda la tierra ¿si? multiplíquense fructifíquense satúren este planeta con mi imagen Dios quería que su imagen su manifestación de su gloria estuviera en todos los rincones de esta tierra por eso es que el deseo de Dios es que se multiplicara el ser humano ahora en Cristo que viene la restauración de lo que el pecado afectó es lo mismo Dios quiere que a través de su iglesia la imagen de Cristo se muestre entonces si eres cristiano nacido de nuevo y amas a Dios y estás teniendo con problemas con el tema de mentir prestele atención porque papito Dios te está chequeando papito Dios te está mirando y te está dando oportunidades y con Dios es mejor ir a las buenas porque Dios tiene sus métodos si Dios tiene sus métodos y como él tiene sus métodos él comienza paulatinamente de menos a más el golpe hasta que si continúas en lo mismo entonces por amor a su propio hijo le permite entrar en una dimensión de dolor de dolor no es lo que uno quisiera como padre pero si toca toca para que se enderece el carácter de ese hijo cuantos dicen amén salmo 15 1 dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el versículo 2 dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón diga conmigo hay una recompensa maravillosa cuando hablo la verdad sabe cual es esa recompensa según este texto la recompensa es que vamos a poder habitar en el tabernáculo de Dios y morar en su santuario esto significa que vamos a poder permanecer en comunión con él cerquita de él cuantos quieren vivir cerca de Dios la mentira nos aleja otra más porque mentimos tanto porque a veces la mentira se vuelve tan cotidiana en nosotros porque tenemos temor a herir o hacer sentir mal al prójimo mire aquí en latinoamérica es muy común sentir preocupación por el que dirán fuimos como construidos bajo esa premisa le prestamos demasiada atención al que dirán y entonces también sucede que pensamos bueno si yo digo esto voy a hacer sentir mal a mi hijo voy a sentir mal a mi jefe voy a hacer sentir mal a tal persona entonces que hacemos usamos la mentira para no hacer daño pero también hay otras culturas en otras partes del planeta donde está el otro extremo donde se dicen las cosas tal cual son sin importar quien se ofenda sueltan las palabras y a mi no me importa quien le cayó al que le caiga el guante que se lo plante cierto resulta que hay que encontrar un balance iglesia hay que encontrar un balance entre estas dos posiciones porque hay aquí dos verdades y es que debemos sentir sensibilidad en cuanto a como se puede sentir una persona si yo le digo tal cosa o como se la digo pero también es importante entender que la verdad es nuestra bandera es nuestro estandarte que siempre tenemos que levantar para que para edificar a las personas porque la única manera de edificar a las personas es a través de la verdad usted no edifica a sus hijos no edifica su casa no edifica su trabajo no edifica sus finanzas con la base de la mentira no es con la verdad pero como lo he dicho en otras ocasiones aún la verdad hay que saberla decir la verdad no se enfoca en ser siervos de Dios la verdad no se enfoca en aprender a honrarlo a Él mire lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 está hablando del mismo Gálatas 1 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios está haciendo una pregunta que estoy buscando ahora con lo que estoy diciéndoles a ustedes Gálatas el favor de los hombres o el favor de Dios y Él dice o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Él dice mi labor es agradar a Dios pero aún con lo que yo tengo en mi mente que es la verdad de Dios y que tengo que compartirla con usted voy a tratar de edificarte no de destruirte léase Gálatas Gálatas es una carta bastante fuerte y Pablo está bastante exaltado por la corriente del mesianismo del judaísmo perdón no del mesianismo del judaísmo si y esa corriente ha hecho que muchos cristianos gentiles empiecen a complicarse la vida porque entonces a la sola fe añadieron obras para poder creer que entonces así si pueden ser salvos y volvieron y volvieron entonces esclavizarse con la ley judaica y esto enoja profundamente al apóstol Pablo y él dice yo tengo que ser franco con ustedes tengo que decirles esta verdad porque mi labor es agradar a Dios pero aún cuando su propósito era agradar a Dios él fue muy sabio en decir las cosas para que la iglesia fuese edificada y lo fue la iglesia de Galacia eran varias las iglesias de Galacia fueron edificadas como lo dijo Pablo posteriormente en la santísima fe hay otro temor que nos hace mentir cotidianamente y es el temor a ser rechazados ¿a cuánto les ha pasado eso? temor a ser rechazados y esto fue lo que le ocurrió a Adán ¿recuerdan la historia? Dios lo llama en el huerto Adán ¿dónde estás? ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿el que todo lo ve? claro que sí pero el Señor está buscando una manera de entablar una conversación Adán ¿dónde estás? y tan pronto Adán escucha la voz de Dios siente miedo ¿miedo a qué? miedo a que Dios lo rechazara porque ese es el efecto del pecado cuando mentimos ¿cierto? corremos el riesgo de sobrealimentar en nosotros ese sentimiento de que una vez seamos descubiertos nos van a rechazar ¿qué cosas estamos haciendo? basados en la mentira ¿qué cosas estamos construyendo? basados en el engaño pero que a pesar de eso seguimos alimentando temores de que en el momento en que nos descubren puede ocurrir algo muy que nos puede afectar de una manera terrible tengamos cuidado con eso porque eso le sucedió a Adán Génesis capítulo 3 versículo 9 al 10 al saberse desnudo entonces se escondió porque lo lo dominó ese temor el temor de que Dios lo iba a rechazar y entonces iba a perder su relación ese temor entonces lo llevó ¿a qué? a que cuando él mismo tuvo que decir la verdad ¿cuál verdad? es que oí tu voz y estaba desnudo y tuve temor ¿cierto? y por eso me escondí y no se dio cuenta que en medio de esa mentira dijo una verdad y el Señor la agarró ¿quién te dijo que estabas desnudo? usted no sabía que estaba desnudo ¿quién te dijo? eso significa que nosotros podemos ser expertos en decir mentiras pero en algún momento va a salir a la luz la verdad y tan pronto Adán se siente confrontado con esa verdad que no logró seguir tapando perdón con esa mentira que no logró seguir tapando porque apareció la verdad ahí viene el problema fue altivo con Dios es que la mujer que me diste yo siempre he pensado ¿qué hubiese pasado si Adán en ese momento cuando se sintió confrontado con su pecado se hubiese humillado y hubiese dicho Dios que pena metí las patas la embarré definitivamente hice exactamente lo que me pediste que me hiciera y me duele profundamente porque sé que dañé mi comunión contigo y sé que ahora sé que ahora voy a morir porque fue lo que tú me dijiste Señor y lo merezco porque yo decidí ausentarme de tu verdad me moví del sitio en el que tú me pusiste para empezar a crear mi propio gobierno ¿qué hubiese pasado con esa actitud? muy probablemente Dios lo restaura y la serpiente queda completamente aislada del huerto pero el problema mis hermanos es que una vez sale a flote la mentira se descubre la mentira y entonces queremos justificarla eso uno ve cada rato en las noticias y de pronto usted conoce por ahí a varios que cuando han sido confrontados con su pecado con su mentira esposos eso no pasa acá hermanos pero hay países por allá del planeta Martes que cayeron en adulterio y cuando ya no pudieron seguir tapando con el dedo del sol y son confrontados aún con la misma esposa ¿qué pasa? se ponen bravos se ponen muy dignos ah pero es que la culpable fue usted usted fue la que me indujo a eso porque usted me descuidó sale a flote entonces ese temor a que nos rechacen entonces como no queremos que nos rechacen empezamos a justificar nuestro pecado nuestra mentira pero te voy a decir algo esa actitud en realidad no es temor a ser rechazado en realidad es un afán obsesivo por ser aceptado porque hay una necesidad muy profunda en nuestro corazón de ser aceptados y como no queremos someternos a la verdad de Dios queremos entonces que nos acepten los seres humanos el día que aceptemos la verdad de Dios plena en nuestro corazón no necesitaremos ser aceptados por los hombres no necesitaremos ser aceptados de el que dirán de los demás no simplemente a mi lo que me interesa es lo que Dios dice de mi y terminamos con el último un temor a asumir nuevos cambios tenemos pánico a los cambios no nos gustan yo viví esta experiencia por ejemplo de cambiar el color de la pared a negro eso fue una experiencia en la que tuve que hacer ayuno y oración para que cuando regresaran los hermanitos no se pusieran bravos y siempre con ese temor que van a decir bueno señor yo sigo orando tócalos por favor señor tócalos y de pronto hay por ahí alguien que de pronto no esto que pasa aquí por qué pero sabe que fui sorprendido hermanos me di cuenta que uno mismo es el que crea temores y recuerdo tanto que hacía ya más de un año que mamá Gilma no sé si está no creo que no vino así está yo creo que hacía más de un año que ella no venía y de pronto logró venir un día entra y derechito porque ella tiene la costumbre vino al altar y yo mirándola analizándola ya vamos a ver qué va a decir duró casi una hora buscando el rostro de Dios acá y después fue a despedirse y me dice ay pastor qué presencia tan linda la que hay en el altar la gloria de Dios cómo añoraba estar en la casa de Dios y yo a la expectativa a ver qué me iba a decir del color y no no me dijo nada y unos días anteriores habíamos hablado con ella de una hermanita que ya no es de esta iglesia ella se fue para otra ciudad y ella fue a esa ciudad y encontró que a la iglesia donde asistía la iglesia estaba también vestida pues los muros de negro y le dijo a la hermana ay no me siento bien en esa iglesia es que todo es de negro yo no sé qué pasó en esa iglesia algo se metió allá pero por qué tiene que pintar de negro y yo mientras tanto decía ay cuando la hermanita girma bien mire que la iglesia también está de negro y mis hermanos los temores son muy terribles porque uno mismo empieza a crear cosas que no existen porque es la verdad de uno recuerde que la verdad de uno tiene que crearla en cambio con respecto a lo que es la verdad de Dios no tenemos ese problema no hay que crear nada porque la verdad es Dios mismo es la verdad y hay un contexto mis hermanos del por qué mandamos a pintar de negro no solamente por el tema de que incursionamos en las redes sociales y por el tema de la iluminación y todo eso eso tiene su lugar pero más que eso mis hermanos es yo entendí hace unos años que en la mentalidad hebrea el negro no es visto como la mentalidad occidental la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad el lugar santo de los santos el lugar más oculto en el tabernáculo era un lugar donde no había luz estaba completamente oscuro y ahí era donde descendía la Shekinah de Dios la Shekinah de Dios y para el hebreo la oscuridad el color negro lo representan o lo relacionan con sabiduría sabiduría conocimiento un rabino para poder colocarse una kipa negra tiene que haber estudiado mínimo 40 años el Torah 40 años para poder tener una kipa negra si hermanos Dios es el Dios que para el dice que dice que dice la Biblia para el lo mismo es la oscuridad que la luz porque el es la luz entonces porque hay plena oscuridad en el lugar santo de los santos en el lugar santísimo porque la representación de la misma presencia de Dios donde no debe haber ninguna otra clase de luz porque la única y verdadera luz es el Señor cualquier otra luz es creada por el hombre y la luz que nosotros tenemos que alimentar en nuestro ser es la luz de Dios amén y relacionaba esto mis hermanos porque precisamente los miedos muchas veces nos frustran y no nos dejan avanzar iglesia Moisés vivió eso y si Moisés lo vivió nosotros también lo vivimos sabe que en estos días el Señor de pronto te está empezando a llevar a a que tomes decisiones ya es tiempo de que hagas cambios ya es tiempo de que te salgas de ese lugar tan cómodo en el que te encuentras ya es tiempo de que empieces a mirar otros horizontes y entonces salen a flote los temores pero es que yo nunca he hecho esto pero es que con esta situación del país pero es que ahora con todo lo que se viene y le tenemos pánico a salir de el confort pánico a salir del estado en el que estamos de pronto seguros yo quiero recomendarle un libro a mi me cambió la vida para si justamente en estos días tú estás viviendo procesos de transición si sientes que Dios te está diciendo ya es tiempo de que te salgas de ese círculo monótono hay mucho más porque alcances y hagas para mi reino para mi gloria y es un libro que es como una fábula si ese libro es un libro que cuando lo leí yo estaba apenas iniciando la licenciatura partió mi vida porque yo estaba en la decisión de salir de Gaitán y empezar a abrir una nueva iglesia ese libro lamentablemente se me olvidó el nombre en estos momentos se lo voy a mandar por el grupo de whatsapp listo tanto tanto me impactó que se me olvidó el título son dos partes ese libro la primera parte tiene que ver con la fábula es una historia de un don nadie que tiene que recorrer una cantidad de experiencias hasta poder llegar a la tierra de sus sueños pero tiene que pasar por una cantidad de cosas el dador de sueños me salvé de Bruce Wilkinson se escribe Bruce Bruce Wilkinson el dador de sueños y la segunda parte de ese libro hace una aplicación a la vida real especialmente no solo del ser humano sino del creyente como tal léanlo mis hermanos hay otro por ahí que sé que usted también ha leído y es quien se ha llevado mi queso ese también le aporta empiece con antelación a oler su queso y si ya está oliendo añejo por favor prepárese para el cambio porque si no se va a quedar sin sin queso no le tenga miedo a los cambios Moisés Dios lo llama y le dice llegó el tiempo de liberar a mi nación y él dice ¿qué? ¿what? si llegó el tiempo de que saquemos a Israel de la esclavitud de Egipto y dice no, no, no busque a otro yo no ya llevaba 40 años en un desierto donde prácticamente se ha vuelto hasta mudo porque se la pasaba escuchando los bramidos de las ovejas del suegro hasta hablar se le había olvidado y ahora viene Dios y desde una zarza me dice que me va a enviar a la tierra donde hace 40 años me tocó huir porque me iban a matar ahora que vaya allá y saque a los a los israelitas esto es imposible y que sucede el señor le dice yo iré contigo a regañadiente lo hizo y fue y que sucedió dice la palabra del señor que Dios terminó usándolo con grandes portentos tan grandes que prácticamente no ha habido un siervo de Dios como Moisés que haya visto tantas señales tantos milagros y que haya hablado cara a cara con su señor solo porque decidió vencer sus temores aceptar el reto de Dios y creerle hermanos todos esos temores que nos están haciendo sentir miserables que nos están haciendo sentir que otros son mejores que nosotros que a nosotros nos tocó esta porción que definitivamente no podemos más ese es nuestro destino todos esos pensamientos son los que tenemos que desecharlos de nosotros porque si no se van acumulando y en la medida que se vayan acumulando entonces nos van a llevar a vivir en una plena mentira y nuestra vida termina convirtiéndose en una mentira y lo terrible es que pasarán los años y al final de todos modos vas a tener que decirte por qué viví tantos años y desperdicié tantos años en esta mentira el Señor te dice es tiempo de cambiar suelta esas mentiras suelta esos temores si te voy a incomodar pero no le tenga miedo a la incomodidad la incomodidad es buena porque te hace depender de mí cuando entras en comodidad dejas de depender de mí te acostumbras a las cosas y no avanzas la incomodidad nos hace avanzar ¿cuántos dicen amén? por eso termino diciéndoles mis hermanos que la mentira independientemente como sea promovida simplemente es pecado y Dios la odia Dios odia la mentira porque la mentira le recuerda a su peor enemigo al padre de la mentira que es Satanás así que es algo que tenemos que odiar con odio perfecto porque la mentira lo que hace es cortar tajantemente nuestra comunión con el Señor si hay algo que nosotros tenemos que cuidar por sobre todas las cosas en nuestra comunión con el Señor ¿qué tal iglesia? si más bien al contrario decidimos a partir de hoy decir la verdad en todo tiempo sin importar las consecuencias amén en el mismo salmo 15 habla del íntegro el íntegro es tan tan firme que aún si tiene que sostenerse en decir algo que es la verdad y termina afectado no le importa porque a él lo que le importa es no resbalar delante de Dios no resbalar delante de Dios que me tumben los hombres que quieran hacer lo que quieran hacer conmigo pero delante de Dios quiero mantenerme íntegro y si me mantengo íntegro delante de Dios él peleará por mí y él hará que mi causa brille como el sol de mediodía así que quiero terminar diciéndole lo que dice Proverbios 12 22 recordarlo porque lo leímos al principio los labios mentirosos son abominación al Señor pero los que obran fielmente son su deleite ¿cuántos quieren deleitar el corazón de Dios? ¿qué hay que hacer? rechazar la mentira rechazar el temor ya no debe haber temor en nosotros porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio y con ese espíritu que hemos recibido que es el espíritu de Dios vamos a poder salir triunfantes no caminemos en la mentira mis hermanos porque es un juego que no aconsejo y si estás en ese juego te aconsejo estás a tiempo busque la manera de salir de esa encrucijada enfrente la verdad y si tienes que salir afectado pues que salgas afectado ahora sufre la consecuencia que mereces por haber querido intencionalmente hacer eso y Dios tendrá misericordia pero no siga acrecentando esa bola de nieve porque el día de mañana la mentira te poseerá y entonces el castigo será bien enorme si no juguemos con la mentira nosotros somos hijos de luz amén y como somos hijos de luz debemos caminar en la luz cierra tus ojos por favor quiero agradecerte mi Dios tu palabra es viva y eficaz tu palabra es poderosa tu palabra nos alienta y nos fortalece una vez más Señor recibimos de ti esta exhortación con tanto amor con tanta pasión de Padre para nosotros si hemos estado acostumbrándonos a usar la mentira como una herramienta para sobrevivir para lograr cosas para alcanzar metas hoy nos recuerdas que ese no es el camino hoy nos recuerdas que eso no te agrada y que potencialmente estaremos destruyendo nuestra comunión contigo habrá algo más importante habrá algo más valioso en esta vida en esta tierra que nuestra comunión contigo Señor creo que no por eso si estamos cayendo en estas mentiras cotidianas por el motor del temor nosotros hoy sometemos delante de ti nuestros temores los llevamos delante de ti y te pedimos Señor que nos ayudes a trabajar en esos temores para no seguir cultivando esa tendencia a estar mintiendo para poder alcanzar cosas o para poder evadir cosas o para poder mantener cosas en oculto ayúdanos Señor la vida del creyente se debe caracterizar por una vida transparente por una vida íntegra por una vida donde aunque sepamos que decir la verdad termine afectándonos en algo a la postre terminaremos ganando porque la recompensa por la verdad siempre será mayor que el logro por una mentira aquí estamos Señor aquí estamos rendidos delante de ti suplicando tu misericordia que esta sea una semana donde replanteemos cosas donde necesitamos ser replanteados que miremos analicemos como estamos manejando cierta situación ya sea económica emocional del hogar profesional aún espiritual Señor que manejo le estamos dando estamos recorriendo el camino de la transparencia de la sinceridad de la honestidad de la verdad o estamos jugando con las hijas del diablo que son las mentiras estamos apabullando en nuestro corazón esas hijas son muy peligrosas porque terminan contaminándonos Señor tu palabra claramente nos ha dicho que tú te deleitas en aquellos que son fieles a ti pero que tú también menosprecias a aquellos que son mentirosos cuando mentimos nos hacemos despreciables delante de ti y esa no es la idea la idea es siempre caminar en la verdad ayuda a tu pueblo Señor y que la palabra de hoy así sencilla de nuestro espíritu y nos lleve a pensar muy en serio que camino replantear porque estamos a tiempo Señor si es que no queremos caer en un abismo si estamos Señor conduciéndonos poco a poco por el camino de la mentira para lograr algo sea hoy el momento donde sintamos que podemos estar a tiempo para cambiar yo quiero hoy pedirte algo muy aparentemente loco Señor danos la visión de la burra de Balaam danos la capacidad de ver lo que Balaam no vio para detenernos y para no seguir avanzando porque si no moriremos danos esa capacidad de ver los peligros a los que nos estamos avecinando si seguimos en esa dirección y tomar la decisión de devolvernos y buscar nuevamente la senda de la verdad la senda de la sinceridad la senda de la honestidad y que volvamos a levantar el estandarte que te honra y que los que están a nuestro alrededor nos vean como las personas honradas íntegras fieles y verdaderas que debemos ser doy muchas gracias Señor por tu palabra y creo que ella no volverá vacía ella cumplirá Señor el propósito para el cual tú la has enviado en esta mañana en Cristo Jesús Amén y Amén aplauda el nombre del Señor en esta mañana Amén 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 Amén